Cuatro años de felicidad intercalada Cuatro años de desconfiadas miradas Una historia de amor interrumpida Bendita sea, bendita sea mi vida Una rosa nandido entre mis manos Y sus púas mi sangre han derramado Sangre que brota, foto del corazón Maldita sea, pasó con mi razón Tranquila mi vida, he roto con el pasado Y caricias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Y seis vidas ya he quemado Esta última la quiero vivir A tu lado Y ahora me encuentro en medio de este lago Con los pelos de punta Acuerdos del pasado Con la frente arrugada Mirándola explanada Pensando en ella Pensando en ella Me dio todo por nada No puedo olvidar No puedo olvidar Su cuerpo desnudo Me revienta a pensar ¿Quién puede estar ¿Quién puede estar encima suyo? Cuando pienso que alguien Te puede probar Te lo juro El corazón se me hace un nudo Tranquila mi vida Tranquila mi vida, he roto con el pasado Mil caricias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Y seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir Y a tu lado Y a tu lado Tranquila mi vida, he roto con el pasado Mil caricias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Y seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir Y a tu lado 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 Y a tu lado